Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar del problema que tenemos En este caso yo creo que es un problema Y más con los partidos que se vienen ahora nomás Que es el lateral izquierdo Es un drama que se vaya a piquerés Es un problema que Valentín Tenga que tener un tiempo más para adaptarse capaz al puesto Y que no ha dado buenos rendimientos cuando ha jugado Así que Peña no va a tener que fichar ahí O sea, no hay otra Sí, sí, además que de por sí hay un solo lateral Ya de por sí hay un solo lateral Si no ficha ahí Yo creo que Peña ahí va a tener un problema Porque si la juega ponele Una lesión ya está No, y aparte que ponele que te la jugues a Valentín Que es un pibe del club Que está fenomenal que se la jugue Es más, nosotros hemos fomentado Nosotros y hinchas de Peña no hemos fomentado Que se la jueguen por los pibes Pero también hay que ser realista O sea, vos te vas a jugar Una llave de Copa Sudamericana De cuarto de final contra Sporting Cristal Sea Sporting Cristal, sea Corinthians Sea lo que sea Es una llave de cuarto de final Con un puesto donde estás en débil Donde estás, donde no lo tenés seguro Donde no sabes cómo te puede salir Jugar con el pibe ahí Me parece que eso sí es quemarlo O sea, en el último partido llegaron dos goles De tres por ahí Por eso Me parece que eso sí es quemarlo Cuando hablamos de quemar Eso es quemar Así que Creo que Peña no lo iba a tener que fichar Y el nombre que se apunta Es el de Robert Ergas Que es lateral izquierdo Que ya adelanto Que tiene En su carrera Ha tenido algún que otro problemita Grave de lesión Por ejemplo Eso es lo que más me preocupa A mí, ¿no? 23 años tiene Claro Tiene 23 años Y ya tiene dos Ya tuvo dos lesiones De las rodillas En los ligamentos No, está claro que es propenso a lesiones Y eso, bueno Es preocupante también El jugador está libre O sea Ahí no hay mucho para Para especular Con respecto a si Lo vas a traer O No hay que pagar Ningún tipo de préstamo No hay que pagar A ningún club No, nada Se arregla con el jugador Y contratista Eso hay que dejarlo claro al principio Viene de una lesión Ya está recuperado De rotura de ligamentos cruzados Algo que Peña no lo ha perseguido Durante muchos años En Olimpia Jugó solo 5 partidos Y se perdió 31 O sea Imagínate lo que estamos hablando ¿Por lesión también? Sí Jugó 5 partidos Y se perdió 31 Ah, sí Puede jugar muy bien Pero Es un número preocupante El historial de lesiones No me genera confianza ¿Qué destaco? Además que Para mí no es Un clase A Ni cerca No, no, no Que bueno Te puede cumplir Y mucho más Partiendo desde eso Que no es un clase A O sea Partiendo de ahí No es un clase A Pero es un jugador Que puede rendir Sí, sí Puede rendir Un jugador Un jugador que te puede rendir Y con este historial de lesiones No sé Qué tan buena opción es La verdad que Si se lo trae El tiempo dirá Qué tan bueno es O cuánto O no puede llegar a rendir Porque la verdad que No sirve tener un jugador Donde ponele que venga Te juegue 5 o 10 partidos A un nivel Que ni siquiera Los primeros partidos Te lo va a jugar A un gran nivel Porque viene Sin fútbol Entonces Primero que se tiene que poner A punto Para jugar Y si viene O debuta Con Transporte en Cristal O debuta recién En el clausura No, yo creo que Con Transporte en Cristal Ojo es Valentín De hecho No hay otra O sea No hay otro tipo De De cosas Yo creo que La Riera La Riera Mantiene una idea Y está clara Cuál es Mismo quedó marcada Cuando llegaron Los jugadores De la selección El 11 Es este Yo trabajé La semana con esto Esto es lo que va a jugar Bueno, por algo también La Riera pidió Que si viene alguien Que venga esta semana Es que ya tiene que venir Que no pase más Del próximo fin de semana El futbolista que venga Tiene que tener Por lo menos 10 días De entrenamiento con Peñarol Para acostumbrarse a la idea Adaptarse Al equipo Al plantel Y agarrar fútbol O sea No estamos pidiendo Nada de otro mundo Entonces Erga es un pibe joven O sea Se puede adaptar Tranquilamente Eso lo puede hacer Yo creo que sí Destaco de él El buen pasaje Que tuvo por rentistas Que a mí El rentista Me dejó Una buena imagen Y en Boston River También Me acuerdo En Boston River No juega laterales Sino que juega Un poco más Más adelantado Es lo que tiene Es lateral volante Zurdo Similar a Piquarés Que te cubre Casi toda la banda Ahí va Y también Ha jugado Algún Partido Extremo Pero algún Muy escaso Pero principalmente Es lateral volante Es de vocación Ofensiva O sea Tiene un buen juego Ofensivo En Boston River Hizo tres goles Una asistencia En catorce partidos Y en rentistas También En catorce partidos Hizo cuatro asistencias Y no hizo goles En Boston River Le hizo un gol Muy lindo gol A la gallina Que hizo un muy lindo gol Que ganó el Boston No hace No me acuerdo Pasó por Defensor Boston River Albacete Rentistas En defensor Jugó nueve partidos Y en Albacete Jugó tres Si no Jugados Es un jugador Que tiene Cuarenta y cinco Partidos jugados En su carrera Y veintitrés años O sea Partamos de ahí Cuarenta y cinco Jugados en su carrera Más allá De la edad Que influye Ciertamente Porque no es el mismo jugador Que tenga veinte años Que obviamente No va a tener Ciento ochenta partidos Jugados Por un tema de edad Pero veintitrés Creo que tendría Podría tener un poco más Pero las lesiones No le han permitido O sea Es algo Que está A la vista Tres goles En su carrera Y seis asistencias Como digo Su mejor temporada Fue el rentista Eso Con el rentista De capucho En el apertura Ha jugado De lateral izquierdo De volante Por izquierda Y extremo De lateral 21 partidos Es lo que más Ha jugado de lateral Es la mejor posición Donde se desempeñe Y es donde Lo va a atraer Peñar Cinco asistencias Como lateral O sea No es un mal número Como lateral Cinco asistencias 21 partidos Jugados No es un mal número Eso también hay que tenerlo Como volante O interior Izquierdo Jugó dieciocho Tres goles Una asistencia Y como extremo Jugó un partido Solo Es como te digo Como extremo Jugó un partido Solo No hay mucho Para Para decir Ahora Lo que tiene que ver Con mi opinión Yo también quiero ver Qué opciones hay Porque tampoco Nos podemos olvidar Que Peñarol Tiene que cerrar En esta semana Y que se conoció La opción de Ergas Pero Capaz que El área deportiva Maneja Dos o tres nombres más Capaz que no se Tiene la luz todavía Pero que Los puede tener ahí Va a estar en el tiempo Si Ergas rinda o no Eso está claro Ya está aprobado En el fútbol uruguayo El tema es ese Que Un año que no juega Ya está aprobado En el fútbol uruguayo Y el tema es que El último partido Fue en diciembre Por eso Y encima Tiene un historial Atrás de lesiones Muy amplio Y lesiones Complicadas Que requieren De mucho tiempo Para recuperarse Yo no quiero jugadores Con problemas de lesiones Claro No sé que Después se me lesiona En media competición No puedo comprar No sé que también Le podés salir a penal Cuando tengas un jugador así Que se te puede lesionar A los dos días capaz Si tenemos que inclinar La balanza Por un lado De sí o no Yo creo que está Un poco más inclinada Para el no Ahora si Peñarol Hice un trabajo De scouting Un trabajo De ojeo De ver Cómo puede encajar En el plantel Las características De cómo juega Peñarol Y cómo juega La Riera Y el contexto Full uruguayo Pero donde se te lesiona Los dos partidos Ah obvio Sí Ya está Donde se te lesione Pero tenés que pagar igual Si se lesiona No le podés rescindir No 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 Tenés que pagarle Contrato Y el juego va a estar lesionado Recomprándose Eso no hay ningún tipo De dudas Pero bueno Vamos a ver qué pasa Como te digo Mi opinión Es que yo no lo traería Me parece un buen lateral Pero no para Peñarol Pero teniendo el historial Que hemos tenido Con el tema de lesiones Y uno dice No pero no creo que tengamos Tanta mala Créeme que la vamos a tener Si la tenemos que tener No la vamos a tener Conociendo la suerte De Peñarol La tuvimos con Guerrero En su momento La tuvimos con Chapacase O sea Créeme que si Hay que tener mala liga La vamos a tener Porque nosotros somos Los reyes de la mala liga También ¿Qué opciones se manejan Aparte de Ergas La verdad que no tengo Ningún nombre Pero Vamos a ver qué pasa No sé ¿Qué te parece a vos? No me genera confianza Y tampoco me parece Un gran jugador Como para decir Bueno lo traemos Y sabemos que va a rendir Sabemos que se va a destacar Entonces me parece Demasiado riesgo Como para tirar Todas las fichas De él Bien Creo que Más o menos Opinamos lo mismo Estamos Bastante de acuerdo No 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 Y otra cosa Además Que vendría Para estos dos partidos Americanas Pero hace un año Bueno No un año Pero si hace siete meses Que no juega No se tiene que poner a punto Hace siete meses Que no juega un partido Oficial Se tiene que poner a punto Y no lo mismo Los entrenamientos Que jugar un partido oficial Un partido de ritmo Como lo es en el internacional Así que Vamos a ver qué hace Peñarol Lo que yo digo Es que no hay tiempo Me parece una decepción Demasiado arriesgado Se tiene que traer En estos días Capaz que viene Y la rompe ¿No? Eso siempre está Pero en la previa En la previa Parece difícil Me parece muy difícil Bueno Nos vamos Comenten ahí Sobre Ergas ¿Qué les parece? 23 años O sea Un pibe Pero dos lesiones De Pero dos lesiones Complicadas De ligamento Dos lesiones Complicadas Así que Comenten su opinión Denle like Suscríbanse Y vamos a ver ¿Qué trae Peñarol? Chau